Porto Paz dará atención a 42 municipios en una primera etapa de Doya. Niños contagiados en sus casas, escuelas, no son foco de riesgo de COVID Secretaría de Salud. En Morelia se aplican a mayores de 40 a 59 años más de 11 mil vacunas en el primer día. Contra el sistema penitenciario con áreas de atención indígena. Ante ola de contagios exige el SUEUM disminuir presencia de trabajadores en oficinas nicolaitas. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que se comenzará a dispersar el recurso del Programa de Fortalecimiento para la Paz, Fortapaz, dando inicio en los municipios donde se concentra el 70% de la incidencia delictiva. En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo Estatal refirió que serán 42 municipios, entre ellos Morelia, Zamora, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Tarímbaro, Zitácuaro, Hidalgo, La Piedad y Apatzingán, donde dará inicio el programa. En total, dijo, se destinarán más de 415 millones de pesos en el fortalecimiento de la seguridad en los primeros municipios, para lo cual se publicarán en próximas horas las reglas de operación. Todos los municipios, recalco, van a recibir apoyo del Fortapaz. Esto es solo la preselección de dónde, como estrategia, tenemos que enfocar los recursos. Ramírez Bedoya indicó que los municipios tendrán la obligación de transparentar el uso de los recursos como parte de los lineamientos del programa que exige la rendición de cuentas. Tenemos nosotros mucha confianza en que va a venir a fortalecer las capacidades institucionales, las capacidades de fuerza, la capacitación para los policías y a fortalecer sobre todo la seguridad pública a nivel municipal. El titular de la Secretaría de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres, indicó que la mayoría de los contagios COVID-19 en menores de edad se registraron del 19 al 29 de diciembre en las vacaciones de fin de año. En conferencia de prensa, el funcionario estatal señaló que Michoacán se encuentra entre los seis estados con menor índice de contagios, así como entre los diez con menos decesos a causa de la enfermedad, por lo que existen condiciones para que los niños reanuden sus actividades escolares de manera presencial, cumpliendo, dijo, con los protocolos establecidos mediante decreto. Asimismo, mencionó que la entidad es la única que a nivel nacional ha vacunado a menores de edad, con las jornadas de inmunización de adolescentes de 14 a 17 años sin comorbilidades y menores de 12 a 15 años con alguna enfermedad. También resaltó la vacunación de docentes, de los cuales 80 mil cuentan ya con el refuerzo anti-COVID. Hay condiciones y de regreso a clases de manera presencial. Y el hecho de regresar a clases, repito, no incrementa los índices de enfermedad, en diferencia con otras actividades o otros eventos no esenciales para el alumno. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. La Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Salud en Michoacán abrieron este miércoles 19 de enero en Morelia la vacunación de refuerzo contra el COVID-19 a los mayores de 40 años en dos sedes. La primera, el Venustiano Carranza, y la segunda, la explanada del Estadio Morelos. Hasta las 13 horas de este miércoles en ambos centros de vacunación, la cifra de vacunados llegó a los 11.333 y se espera se incremente en el transcurso de las horas. Para mañana, en el segundo día de vacunación en la capital del estado, se prevé una cantidad similar del biológico de la empresa AstraZeneca y el viernes se decidirá en base a la asistencia de los dos grupos etarios, es decir, de 40 a 49 y de 50 a 59 si se requiere más biológico. En Urbis TV Noticias, Diana Silva. Para garantizar que los derechos de las personas privadas de la libertad sean respetados sin importar su origen, el sistema penitenciario inició la conformación de un área de atención indígena, la cual otorgará a internos y sus familias asesoría y apoyo integral en su lengua natal. El área que estará encabezada por Guadalupe López Rincón, principal impulsora del diccionario jurídico náhuatl traducido por internos, que será publicado por el gobierno de Michoacán, trabajará en coordinación con dependencias estatales para brindar asesoría y apoyo jurídico, médico, educativo y hasta generar identidad a quienes carezcan de un acta de nacimiento porque no hayan sido registrados. El titular del sistema penitenciario, Ignacio Mendoza Jiménez, destacó que con la conformación de esta área, la coordinación a su cargo contará primero con un padrón de personas privadas de su libertad, provenientes de pueblos originarios y, tras la revisión detallada de cada uno de los expedientes, otorgarles el apoyo con intérpretes para que, además de comunicarse en su lengua, puedan conocer y defenderse en el proceso que están enfrentando. Hasta este día, el sistema penitenciario en Michoacán ha contabilizado un total de 150 personas indígenas recluidos en centros penitenciarios, el 50% purépechas. En Urbis TV Noticias, Diana Silva. Al registrar un promedio de 800 contagios de COVID-19 entre trabajadores administrativos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Comité Ejecutivo del SUEUM urgió a las autoridades para que tomen medidas y se ayude a la disminución de aforos en las oficinas universitarias. Eduardo Tena Flores informó que el 100% de las delegaciones han registrado contagios, lo que pone en alerta a la institución. Por tanto, urgieron a los directivos y, en especial, al rector Raúl Cárdenas para que tomen cartas en el asunto y permitan asistencias escalonadas a las actividades, trabajo por medios virtuales y facilidades ante síntomas para evitar mayores contagios. Expresó, además, que las autoridades deben cumplir con los pagos pendientes de prestaciones adeudadas, ya que por motivo de esta pandemia hay gastos extremos que los trabajadores tienen que hacer al estar enfermos, desde el pago de pruebas hasta medicamentos y otros, ya que el servicio del IMSS es insuficiente. Recordó que hay minutas asignadas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que no se han cumplido, por lo que el llamado es urgente también a las autoridades de gobierno para que obliguen a las autoridades universitarias a cumplir con los trabajadores. Hicieron responsables al rector y a las autoridades en caso de que se incrementen los casos y se presenten más fallecimientos de los que ya hubo. Los sindicalistas recordaron también que la rectoría no ha pagado ni los pagos de marcha a los deudos de los fallecidos ni seguros de vida y mantiene a deudos millonarios con los jubilados desde hace dos años. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. ¡Gracias!